Amigos del Facebook, amigos del YouTube, un cordial saludo de parte de su amigo Salim Resendiz. Saludo a todos los amos del camino. Quiero dedicar esta rula muy especialmente para toda la bandota de la agencia de San José del Cabo en Baja California Sur. Donde estuvimos de aquel ladito, este... Lo que fue sábado y domingo por allá. Un saludo muchachos a todos los de la agencia. A todos los de la agencia de Corona de San José del Cabo, Cabo San Lucas. Un cordial saludo muchachos. Ahí está su rolita, este manito. Por ahí perdí tu 28 del que apuntamos. Pero un saludo para ti, para el flaco. Un abrazo, manitos. Dedicado también para el maestro Augusto y toda su gente. El diamante negro. Para el tucanazo. Y bueno, para toda la bandísima de mantenimiento de la agencia de Atizapán. ¿Verdad? Una rolita que dice más o menos así. Se le hizo fácil. Se le hizo fácil. Y es que nada en la vida es fácil. Pues encontró su puñal y se dispuso a robar una gran tienda. De abastos. De abastos. Solo tenía 17 años. Arribidos. Y enribidos. Que se yo. Todo iba saliendo de maravilla para ser la primera vez. No estaba tan mal. Entró a la tienda y sacó el puñal y dijo en voz alta. Esto es un atraco. A congelarla no se morirán. Todo iba saliendo bien. Y yo de la tienda a toda velocidad. Con el dinero en las manos. Con su futuro en sus manos. Se dispuso a escapar. Puso la gran avenida sin parar. Ya casi la iba a librar. Pues cuando se relojó. Se oyó un disparo. Parecía un cañón. Con un monstruo. La vida le arrebató. Y el juego había terminado ya. Una bala le pejoró el corazón. ¿A qué policía, señor? Se ganó un ascenso. Y una medalla al valor. Él lo asesinó. Era un niño jugando a ladrón. Solo tenía 17 años. Bien vivido. Mal vivido. Se selló. Él lo asesinó. Sin sentido y sin razón. Por un puñado de billetes. Si no se hubiera dado yo. Su cuerpecillo y hacía la acera. Y el dinero de esto se lo llevó. Sin sentido y sin razón. Sin sentido y sin razón. Todo fue un error. Un estúpido error. Sus padres no cuiden a sus hijos. No les vaya a pasar lo que les cuento yo. Maldito sea. Maldito sea la hora en que se descarrió. Maldito sea el momento en el que se matrió. Ay, qué policía, señor. Él no lo mató. Fue la misma sociedad y en el que se descarrió. Él no lo mató. Fue el medio. Sus padres, sus amigos. Tengo la necesidad, sus ansias. Yo sé yo. Sin sentido y sin razón. Chao.